Advertencia, el contenido de este video puede tener material no apto para todo público, se recomienda discreción, también queremos informar la presencia de spoilers en este video. A lo largo de la historia de la música han existido bandas, que no solo han marcado época, sino que también definieron géneros completos. Ya sea por el estilo que impusieron, o la imagen que dieron, quedaron marcadas en lo más alto del ámbito musical. Todos estos factores, han hecho que Gorilla sea reconocida precisamente como una de esas bandas, que nunca olvidaremos pese al paso del tiempo. Creada a finales de los 90, y a principios del nuevo milenio, el impacto cultural que generó en la sociedad, fue tan grande que es imposible, no conocerla aún ya 20 años de haber sido creada. Y es por eso y más que hoy les traemos. 25 datos y curiosidades de la banda Gorillas Número 1 La banda fue creada en Inglaterra, por los músicos, Dayen Albarmt, y Jamie Hewitt, en 1998. Número 2 El grupo, está formado por 4 miembros virtuales, los cuales son, Murdoch, 2D, Rossell, y por último, Noogle. Número 3 Además de los 4 miembros principales, existieron otros 3 miembros, los cuales son, Paula Cracker, ex novia de 2D, y primera guitarrista del grupo, Del, un fantasma rapero, y Cyborg Noogle, el cual fue el reemplazo de Noogle, tras su desaparición. Número 4 La canción, Clint Eastwood, fue nombrada así simplemente porque los creadores de la banda, eran muy fans del actor, y quisieron ponerle a la canción su nombre. Número 5 La camiseta que usa 2D, en el video de la canción Clint Eastwood, que dice T-Virus, es una clara referencia al virus T, de la saga de videojuegos Resident Evil. Número 6 El primer video musical de la banda, fue Tomorrow Comes Today, lanzada poco antes de que saliera el álbum, Clint Eastwood. Número 7 Noogle, nació en Osaka, Japón, y se unió a la banda a los 10 años, cuando fue enviada en una caja de FedEx. Número 8 La familia de Murdoch, es de origen mexicana. Número 9 La máscara que usa Noogle, en la canción Plastic Beach, en realidad es una mariposa, y no un gato como todos piensan. Número 10 A Rossell, le gustan mucho los animales, pero curiosamente también le gusta mucho la taxidermia. Número 11 En la canción, Rise of the Ogre, se revela que el molino de viento, está lleno de helio, haciendo que este se eleve. Número 12 En el video Clint Eastwood, se hace un pequeño homenaje a la canción Thriller de Michael Jackson, cuando los Gorilás Zombies bailan. Número 13 De los 4 integrantes del grupo, solo hemos podido conocer 3 nombres reales de los miembros, los cuales son, Murdoch Nichols, Stuart Pot, y Rossell Hots, ya que el verdadero nombre de Nobles sigue siendo un misterio. Número 14 2D, tenía cierta adicción al cigarro, pero lo dejó después de la canción Demon Days. Número 15 Murdoch, tiene un ojo y uña de color rojo, debido a que hizo un pacto con el diablo, además que su segundo nombre era Sebastián, pero después de hacer el pacto, se cambió a Faust. Número 16 Los gritos que se escuchan en la canción M1A1, provienen de la película, La noche de los muertos vivientes, de George Romero. Número 17 El nombre de Gorilás, fue debido a que los creadores de la banda, nacieron en 1968, año que en el calendario chino, representa al mono. Número 18 En los inicios de la banda, el nombre era Gorila, pero después se le agregó la S, y terminó quedándose con el nombre de Gorilás. Número 19 2D, es fanático a las películas de zombies, dando por seguro que su película favorita es, La noche de los muertos vivientes. Número 20 La estatua de Gorilás de la fase 2, se llama Pazuzu, y tiene similitud a la estatua demoníaca que aparece en el exorcista. Número 21 El mono de la fase 2, que tiene Noddle se llama Mike. Número 22 Jamie Hugget, mencionó que Murdoch está basado en el guitarrista y actor, Kate Richards. Número 23 En la canción Doge Eating, siendo más exactos, cuando 2D va a salir de la casa, en una bolsa se ve mover algo, pues ese algo es Cyborg Noddle destruida, dentro de la bolsa. Número 24 Cuando Murdoch agarra un tenis para golpear a 2D, este es un Converse, que promocionaba Gorilás. Número 25 La forma en que Russell está acostado en el techo, es una clara parodia a Snoopy, de la caricatura Charlie Brown. Bueno eso ha sido todo por hoy, si te gustó el video puedes regalarnos un like, y darte una vuelta por nuestro canal, suscríbete y activa la campanita, eso nos ayuda a seguir subiendo nuevos videos, sin más que decir hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa notificaciones!